¿Qué ha sucedido en temporadas anteriores y estoy seguro que también va a suceder en esta? Yo por mi parte he tenido la oportunidad en varias ocasiones de apadrinar de alguna manera a chicos que no necesariamente son los ganadores de la final. Chicos que tienen talentos muy especiales, con quienes uno tiene una empatía en particular, que están en un momento lindo de su vida en que uno puede brindarles algo como invitarlos a ciertos espectáculos donde podemos invitarlos a ser parte del show de la gira que yo estaba haciendo en ese momento o que les ayudamos a hacer sus grabaciones o que les ayudamos a encontrar a sus maestros para que siguieran estudiando o de alguna manera facilitarles el camino hacia la formación musical. Es algo que ha sucedido en otras temporadas y yo creo que esta no va a ser la excepción. Y hemos visto chicos que pasan por el programa, tanto de adultos como de los chiquitines y que no necesariamente son los ganadores pero que encuentran oportunidades muy importantes y eso es parte también de la misión de este reality, de este concurso, abrir esas oportunidades y si están nuestras manos ayudarles a que eso funcione un poquito más, pues ahí lo seguiremos haciendo. Sí, yo por ejemplo en el otro programa que hice en Estados Unidos yo he llevado a algunas de mis niñas a cantar conmigo a conciertos las he dejado abrir el show, las he dejado que me acompañaran a cantar canciones y pues me han consultado muchas veces sobre sus carreras, sobre contactos y nada y pues aquí yo a hacer lo mismo, o sea, aunque me quede un poco más lejitos Colombia pues siempre voy a estar dispuesta a ayudarlas y cuando yo venga aquí de concierto pues ya saben que están invitadas y que para mí va a ser un honor poder tenerlas conmigo en el show y echarlas una mano, en lo que sea, o sea, conmigo siempre van a poder contar y es una experiencia muy bonita, o sea, es lo bonito del Kids, ¿sabes? Siento que cuando haces una voz de mayores pues no es igual, o sea, como la conexión nunca es tan cercana, ¿sabes? Pues los niños como que te enamoras, como que efectivamente los apadrinas un poco.